Hola amigos, feliz 2015 ¿Cómo van esos propósitos de año nuevo? ¿Os habéis prometido ir al gimnasio? ¿Buscar un nuevo trabajo? ¿Encontrar el amor? Bien, si os habéis apuntado al gym yo os voy a pedir un favor y es que devolváis vuestro culo gordo al lugar del que nunca debió haber salido que es el sofá de vuestro hogar Estadísticamente el 80% de vosotros no aguantaréis hasta febrero y lo sabéis así que ¿por qué no dejáis de dar el coñazo? Yo os recomendaría utilizar vuestra energía en una actividad igualmente cansina que es buscar empleo En este vídeo analizaremos tres preguntas típicas de las entrevistas para que las superéis with flying colors O sea, para cosas chachipirulí Primera pregunta ¿Cuál es tu peor defecto? Quiero que me lo cuentes todo En tercero llevé una chuleta al examen de historia En cuarto robé el tupé de mi tío Max y me lo pegué en la cara para hacer de Moisés en la función del colegio En quinto tiré a mi hermana a él y escaleras abajo y le eché la culpa al perro Relaja la raja que esto no son las confesiones de San Agustín No tires piedras contra tu propio trajado A la prueba otra vez Ya lo tengo Soy una perfeccionista Seguro que el de recursos humanos nunca ha habido nada parecido Vamos a ver Esta pregunta exige honestidad Así que diles un defecto tuyo de verdad pero explica también cómo haces para superarlo Bueno, pues es verdad que a veces soy un poco orgullosilla y no llevo muy bien las críticas para que no vamos a engañar pero yo lo que hago para relajarme es tú, magia negra, el escupo del café al jefe esas cosas Así me relajo mucho Segunda pregunta ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? Porque la lié parda en la cena de empresa No puedo seguir mirando la cara a esa gente Tengo que seguir ahí No seas egocéntrico Esta pregunta no va sobre ti Va sobre la empresa Resalta aspectos positivos de la empresa Porque pagáis más Porque me quedo más cerca de casa Porque me han dicho que se come Por los refrescos gratis Por la fruta gratis Por el sushi gratis Porque ponéis la calefacción Porque me queda al lado del gym Porque me caes bien Porque me has dicho que hacéis una fiesta que ni el lobo del Wall Street es Tercera pregunta ¿Dónde te ves en 5 años? Esta pregunta también exige honestidad Cuenta leal de recursos humanos ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Y tus sueños? Ojo Si sois mujeres en edad reproductiva Y sobre todo Si vivís en España Esto de la obesidad no aplica Vosotras mentid Mentid como bellacas Niños Ni de coña ¿Tú sabes lo que lloran? A mí me gusta dormir por las noches Gracias Uf Niños Solo de pensar en ello me dan marcadas ¿Brr? Si el puesto es para au pair O para una guardería Esta no es la más adecuada Buscaros otro discurso Niños Me niego Con todos mis respetos La familia es un invento De la sociedad patriarcal Inventado para tener esclavizado a la mujer Bueno Quizás un discurso feminista radical No es la mejor idea de una entrevista Yo que tú optaría por algo más moderado Algo más frío Sin sentimientos Niños Si claro Yo quiero contribuir a la perpetuación de la raza humana Pero de la manera más eficiente posible Por eso yo he congelado las huevas frescas de mi primera monstruación Y las utilizaré en el momento más oportuno Que es cuando me jubile Porque claro Así tendré todo el tiempo del mundo para criarlos Bueno todo el tiempo no Igual la palmo antes de que cumpla mayoría de edad Pero oye mira Así maduran antes Que se jodan Putos desagradecidos Encima de que les dejo una herencia buena Para que puedan comprar ropa en Sara Y ser felices Y hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado Dale a me gusta Compártelo en todas las redes sociales Y sígueme en Facebook En Twitter En Instagram En Youtube Adiós Hasta la semana que viene